Ah, que vean que el hip hop no es una mala de chirretes, que no, no, esta gente es leída, esta gente se prepara Es más, si a un chirrete le gusta esto, no es chirrete Eso es solo de su carcel y ya Y muy chimba que un evento así sea tan masivo a gente, porque alguna de estas, toda esa multitud que está ahí Le voy a quedar un mensajito Bueno, Stuart vs. Teorema Esto es una batalla clásica en el freestyle Vamos a ver si lo que han hecho en el freestyle lo logran trasladar a las escritas De momento las dos versiones que hemos visto de cada uno han sido muy buenas Pero a priori le voy a Stuart, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasa? Yo me voy con Teorema, entiendo que no, pero me voy Para los que estén interesados en aprender freestyle, beatmaking, graffiti, etc Abajo les dejo el enlace de Ayo Academy Para que con el 15% de descuento del código de Matt Brill Puedan obtener como ese descuento Echenle un vistazo a ver qué les parece Hay bastantes referentes Ahora sí, ahora sí Jóvense Ayo Vamos Ahí se cortó las colas Sí Ya no tienen las colas Ya no es el Yagil Mono Otro par de locos, vean Bueno Ya los invitados están en el escenario Competidor A mi derecha, por favor, presentate ¿Qué onda mi gente? Mi nombre es Ramiro Berdoljak Mejor conocido como Stuart Mitá Patricia, mitad José Lo Nacido en Galvez Criado en Coronda Y hoy habitando en Luna Muchas gracias Fuerte ruido para Stuart Competidor, a mi izquierda, presentate ¿Qué tal gente? Soy Teorema, Mateo Licura Desde Cañete City Representando el Walmapu De Zona of the Zone Latinoarican Rap Cheat en el Luna Parque Hermano ¿Qué pasa? Muy bien Letra pegada Eso iba a decir Me lo traba lenguas Lo escuché en letra cursiva Esto es Mapuche Cuando quieras Ramiro ¿Estamos listos? ¿Saben cómo empieza, no? Teo Antes de empezar Debo advertirte Que no sabes dónde te metiste Te voy a atragantar con Odio, verdad Y momentos tristes Voy a volverte a matar En lugares donde ya moriste Mientras tu super yo Reflexiona por qué reviviste Y mi super yo Te pone en duda De que alguna vez Lo hiciste Van a verme brillar Solo porque mi rival Sueña con que algo Lo ilumine Llegó acá Porque se cansó De buscar sin encontrar Un libro Que lo adoctrine Hoy en luna Será un túnel Y él un caminante Del limbo transitorio Rogando que el recorrido Termine Me encantará ver su rostro Cuando note Que la luz que sigue No es más que lava Reflejada en las paredes Empedradas De la caverna En la que el diablo vive Con esto quiero decirte Que buscar la iluminación Con tantas ganas Solo te dará Una falsa felicidad Cada vez que alguien Te acerque Una linterna a la cara Aprende de mi reciente Ejemplo con la lava La experiencia paranormal De un hombre de campo O la sensación Que a cualquier pibe De barrio Le genera ver la cana Teo Hay luces que son malas ¿Sabes quién me dijo eso? Eso me lo dijo Dios Cuando bajó Me dijo que bajó tu fe Y que eso fue Lo que bajó Tu esperanza de vida Y es que está el mimísimo Dios sabe Que enfrentarme sin fe Es hacerlo con ganas Pero sin la esperanza de vida Hay más de donde traigo esto Y lo sabes Al ver que las obras se estiran Este arte no se encuadra Y lo notas Al ver que las obras se estiran Son pegajosas Como la piel de un simbionte O como dos amantes En un enero sin viento Y es que el amor Y la dependencia Comparten el mismo horizonte Y en ambos casos Algo se hace Con el control de tu cuerpo En este caso Tus ojos Que saben que están acá Pero no ven un porqué Claro Teo no ve el peligro Y eso Que le pasó por el costado No ve el peligro Y eso Que le pasó por el costado No ve la realidad Y eso Que se la mostramos No ve la gravedad Y eso Que es un manzano Teo La grave edad ¿Acaso no ves que nos cansamos De ese relato insano Donde te escuchamos Hablar de tus tres ojos Cuando hace rato notamos Que no son tres Y no son uno Dos Y los dos Están cerrados Y es que no tenés Un tercer ojo ¿Sabés por qué lo sé? Porque me estás enfrentando Y eso me da la razón Ya que supuestamente A ese ojo Lo despierta la intuición Y algo Algo me dice Que llegó acá Siguiendo una vibración Ignorando que esas vibras Provenían de su teléfono Con la vida del otro lado Haciéndole un llamado De atención Hoy Te trapazo Estos tres ojos Con los dedos Pero no es para que no veas Es porque sé que pensás En ganar Ni darme peleas Yo solo quiero ayudarte A sacarte esas ideas Quiero ser quien colorea El techo de tu cerebro Como un pintor Del renacimiento Entrar, notar Que está mal Y retocar tus pensamientos Pensamientos A los que él le llama poesía Yo lo llamo baratija Porque mi aparecer Carece de destellos Y es que sus líricas En escritas A las mías imitan Pero aunque contengan Tu estudio No tienen mi sello Sello Que hoy llegó a estar acá Con la mierda Hasta el cuello Porque el hecho A Borges cuando dijo Que hay que tener cuidado Al elegir los enemigos Porque uno termina Apareciéndose a ellos Poesía Estás enfermo Y es que Si dice que lo que piensa vale Sabe que pierde valor Si se equivoca Sabe que ser original No tiene precio Pero él se devaluó Desde que evaluó Ser una copia Ahora cambia de color Entonces no sabemos Si su denominación Es una U otra Quiero decirte que Escucharte rapear Me atrae un cúmulo De muchas personas Como llevarse un billete A la boca Eso es lo que me decía mamá Y es que con ese billete Los dos hacemos origamis Solo que a diferente nivel Para cuando vos terminaste Tu primer grulla Yo iba por la número 100 Y es que la hoja que nos dieron Es para escribir Y hablando de escribir Hay que admitir Que lo haces bien Pero yo hago lo imposible ¿Saben por qué? Porque doblo Más de 7 veces Su papel Dice Que solo encuentra Respuesta Quien hace preguntas Preguntar viene Del dudar Y yo no dudo Que algo oculta Sabe que transversa La acción Que les inculca Teo le llama Fuerza de atracción A lo que yo Le llamo culpa Traje cruz Al pecador Por eso la batalla Es justa Y una pistola de clavos A los que le he afilado La punta Si no te clavo Una mano en la pared Y otra en el pecho Te clavo las dos manos juntas ¿Entendiste? De alguna manera Te voy a hacer pedir disculpas Termina Termina este primer round Entendiendo Que ese viento tibio Que desembarca En las orillas De su rostro No es más que el aliento cálido Proveniente Desde el interior Del monstruo Solo quiero que reconozca Como reconozco Que esto dejó de ser Una batalla Para ser un póstumo Porque para cuando se publique Ya no estará entre nosotros Y antes de que digas Algún comentario bobo De que no tengo nadie En mi esquina Y de que yo acá Me subí solo Quiero dejarte en claro Que fue porque El Leto me prohibió Detener a mente Que no puedo subir Con todos Round 1 No puedo subir con todos Mi esquina es el público Y no puedo poner al público En el escenario Buenísimo Vamos a ver Cómo le responde Teo De aquí hasta el final Sí Yeah Bueno Chill, chill Yo lo adoro El mundo es tuyo Mío Stuart Primero que nada Debo advertirte Que no sabes Yo ya como va a extinguirse Pero de forma simbólica Ya que hay una sombra mórbida La cual te permitiste El día que decidiste Crear muerte alegórica Y no porque yo Pretenda matarte Colgarte o hacer una función De imaginación podrida Pues si esa inconsistencia sordida Se llama arte Pues sepan que estoy aparte De esa vergüenza histórica A tu estilo lo llamo La pesadilla del poder El sueño dentro de un sueño De un alma bajo la piel De que te sirve decir Que los huesos van a crujir Y que alguien se va a morir Si no puedes dormir después Romantizar lo oscuro Como lo puro del ser Y mientras crees que matas Te lastimas sin querer El único camino Es el que te hace aprender Y el único destino De la máscara es caer Y yo te hablo del dolor Porque sé lo que es volver Del inframundo Y ver a tu mundo arder Perdí a mi madre Y a mi padre Pero tuve que crecer Más rápido que otros Pero más lento también Pero hoy el rap llegó Como el arcángel Miguel A mostrarme la luz Que antes no podía ver Mordía mil recuerdos Acusando a Dios de cruel No vas a hablarle del infierno A alguien que salió de él Yo no temo a caos de imperio Si vivo en orden de empilio El exilio trae calma Si es que el karma lo decidió Y tu alma me pidió Que te recordara Que la mires a la cara En este espejo de aluminio En ti se cuelan demonios Y sé que no son sanguíneos Hay sombras en tu escritor Y yo que tú mejor las libio No es poesía valiente Verbalizar homicidios Apología a la muerte En tiempos de genocidio Niños muertos en Gaza Bala en ojos mapuche Extinción de razas Los honas Alacalufes Ogueras prendidas En nombres de falsas luces Y eso sucedió En nombre de un dios De falsas cruces Y el punto Es que esas cosas suceden Y para mi no está bien Que las excusen No han pensado un segundo Sus versos que producen Y que afuera existe un mundo Pidiéndoles que lo escuchen Ay, duro ¿Por qué? Los niños en la esquina A los trece tienen armas Roban por comida Porque el estómago suena Y sueñan Con algún día Dejar de usarlas Ya que más de alguna vez Oye el canto de la sirena Los polis Los cagan a palos Después de la coca No juegan a que son malos Son buenos Pero les toca Quedan con el alma rota Y las emociones en vórtice Y usar eso de ingenio Te convierte en genio Cómplice Fuerte el aplauso Porque en verdad Yo me pregunto ¿Qué es eso de las Goombars? Un recurso burdo Copiado De segunda Mis manos son mis manos No son pistolas Que apuntan La mejor pistola Es la que no dispara nunca Porque yo Tomo tu AK-47 Y la desarmo En 47 partes La fundo Y la convierto En un columpio de parque Tomo tu Glock Beretta M16 Derrito el plástico Y lo convierto En un mando de play Desarmo tu azúcar Para que pare de hacer ruido Y la convierto En un saxo Que alimenta un concierto Uso tu pólvora Para hacer un reloj de arena Lo doy vuelta Y revivo tu tiempo muerto Tomo todas las Goombars Que han hecho Las echo a la forja Las derrito Y las transformo En metal fundido Y echo el metal Un volcán Para que vuelva a ser mineral Lo que siempre Tuvo que haber sido Hermano de guerra Vuelve al combate Somos hijos de la tierra No dejemos que la maten Se están marchitando Orquídeas Mientras tu hablas De tortura Y en nuestros países Familias quebradas Por dictaduras Gente desaparecida Por policía secreta Mineras y forestales Asesinando un planeta Luchadores medioambientales Muertos ¿Por qué no callan? Stuart ¿Estás seguro Que eliges bien Tus batallas ¡Ahhh! ¡Qué hueco! ¡Oh! 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 ¿Qué? Te asfixias escapando Pero Tomo un respiro Todo bien con Stuart Pero ¿Qué sueñas, Ramiro? ¡Oh! En estos años de torneo Si hay algo que yo he aprendido Es que el mejor trofeo Es poder dormir tranquilo ¡Tranquilo! ¡Tenera hora! ¡Tarra! Muy maduro Teorema De tanta competición Que ya tienes ¡Borderito de Dios! Te convenciste que eres lobo Aquí estamos los dos Así que no te sientas solo Y no eres un cazador Eres un soldado de plomo Que quiere buscar su voz Y todavía no sabe cómo ¡Ay! Es perdido Vives entre tus rejas Que convertiste en paredes Hay pensamientos que aquejan Porque hay recuerdos que duelen Pero te traje una pregunta Que despejará sienes Esa voz que exista dentro tuyo ¿De dónde viene? La palabra tiene valor Y no por ser monetizada Puede volverse una espada O puede volverse un escudo Puede ser llaves de yudo Medicina para llagas O fuentes de agua plateada Montañas a las que subo Puede ser un tubo Donde baje luz dorada Y si es iluminada El mundo sabrá que es tu voz Y si la palabra es tu don Porque tu boca callada Enmarañada y engañada Ambicionando lo que estuvo ya ¡Dos! Y ahora te crees rudo Por hablar de armas tomadas Y sangre succionada Como si fuese zancudo Y yo de esas palabras dudo Porque sé que son prestadas Ya que el que se presentaba Es el hermano que saludo Y el hermano que saludo No fantasea con dagas Ni personas degolladas Creyendo que eso es rap rudo Ya que eso en el rap no es crudo En verdad no es decir nada Y antes que decir nada Es mejor quedarse ¡Se mudo! Buena estructura también, ¿no? La construyó muy bien ¡Ave, ave, ave! Idiomas serpentinos Que visionan el destino Constantino tomó Roma Tú una rama y un racimo Toma, activa el timo Y toma el timón Que el viento esté estribor Y te esté esperando Tu tribu traje estribos de rigor Y el dolor por un amigo Que puedo llamar amigo Por conocer su vigor Pero sal de tu confort Ese que llamas nidos El cielo te ha respondido Y tú insistes en el sopor Debe ser que estás dormido Y estar fundido en rancor No te hace sentir mejor Guerrerito confundido Hay armas que se han fundido Por defender una flor Eres un hijo del sol Aunque no reconocido Porque aún no has conocido Todo tu mundo interior Pero sé que eres mejor Que lo que te has permitido Ya que tu estilo Es una película de terror Al principio causa horror Luego es hasta divertido ¿Qué estás? Pues no eres un asesino Ni un demonio invocador Mejor sana tu corazón Y deja de absorber ruido Que el vector de tu destino Es vecino de la razón Y el perdón Es el mayor valor De los arrepentidos Si estás arrepentidos Que entonces toma valor Pues tus nieblas de rencor Solo te mantienen ido Y asumir tu sinsentido Convierte el miedo en honor Y yo soy tu único temor El amor correspondido Round 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 Antes de seguir con el segundo round Si me lo permiten Algo de honor en el gremio Teo Te respeto como persona Y como profesional Yo solo estoy luchando por mis sueños Ilia Tupuria Quien entendió la referencia Sabe como va a terminar esto Y quien no también Porque en mi vio la diferencia Con el resto El Parte del resto Hecho con parte del resto Parte es que en parte de hecho Se han hecho con parte del resto Es por ese hecho en parte Que hoy se lleva parte de lo compuesto Ya que Mateo Antes de ser apóstol Recaudaba impuestos Si Mateo Sabrás que el rap está conmigo Y me sigue dando motivos Para que siempre lo honre Escuchaste bien Dije Mateo Cervera Ese es tu nombre y apellido Cañetino Te lo digo Porque me conozco el donde Yo también con el rap Tengo un amor correspondido Me ha servido como amigo Me ha servido como norte Y como muy amigo Sé que tiene nombre y apellido Así que digo tu apellido Y grito bien fuerte Tu nombre Si ven que paré respuesta Es por el ron que era Es por el ron que era Impacta mucho Porque Muy bien Desde ya Desde ya Perdón Si voy a muerte Dejé de ejercitar el corazón Porque me hacían mal Las emociones fuertes Y es que La ansiedad Me delivitaba las piernas Entumecía mi mente Así que si voy a pasarla mal Me dije Al menos voy a tratar De vencerte Ya que dejarme ganar Sería perder dos veces En cambio Hacerte perder Sería pagarles con creces Y aunque con lo que gano acá No vivo más de dos meses No quiero perder para no aprender Entendí que saber duele más De lo que parece Calma 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 Tendríamos que haber tenido calma O por lo menos vos Haberle temido al karma Y es que según yo Alguien que te llama mi sangre Nos propone un duelo Para ver quien sangra Soy de esas personas Que no duermen en paz Una vez que sonó la alarma Así que desde hoy Te daré el hombro Pero nunca más la espalda La vida es pura incertidumbre Como adentrarse a lo desconocido ¿Sabés quién lo dijo? Lo dijo Antonio Escochotado Nietzsche decía Que el futuro Influye tanto en el presente Como en el pasado Si lo decís Estás un paso más cerca De conseguirlo Eso Se lo escuché al chino Que es tan gran hermano Con esto quiero recordarles Que pueden encontrar Ignorancia en un libro Y una enseñanza de vida En el lugar menos esperado Eso No 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 Aquí sí va bien No sé con qué va a salir Este Es que loco Que tanta gente Se preste para ir a un show Así Y pues llenar un estadio Recordarle Que puede Estar ignorancia en un libro Y una enseñanza de vida En el lugar menos esperado Como Por ejemplo esta batalla Y no solo porque está Stuart Larrix Replik Blon Todos tienen un alto nivel de cultura Tanto Larrix Como Replik Como Blon Enredan poesía Entre sus insultos Y sus estructuras Y si bien Ni Larrix Ni Replik Ni Blon Llegan al nivel de escritura En comparación con vos Lucas Costa Manuel Rojas Y Pablo Neruda Lo conocés Lo conocés Así que hoy espero que conmigo Te saques ese disfraz De instructor de yoga matriculado Esperen Esperen Espero que conmigo Te saques ese disfraz De instructor de yoga matriculado Espero que conmigo No presumas los chakras Que equilibraste Ni la droga Que has probado Recordá Que es más difícil El ahora Para quien en el ahora Está parado Te lo dice una persona Que toma clona Pero recetado Y es que sí, 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 sí Ya lo sé Puede ser que esté En mi peor momento Batallando Según yo Solo es una transición difícil Que andaba necesitando Pero vieron que en el mundo Todo depende de la perspectiva Con la que al mismo Está mirando Hoy me tocó ser La estela del avión a chorro Parece que va cayendo Pero en verdad Está avanzando Uy, esto está muy bravo Y justamente por eso Me da igual Si me toca ser en malo Este público No le teme a los villanos Por eso me nombra Más cuando el bueno No los cubre Pues sufre de extremidades cortas Ahí es cuando el público Se vuelve crítico Y diferencia el arte En las obras Como en los Oscars Personas sin malos Que anhelan tus muñecas Pero prefieren mis bombas Teo Barras Teo Tomá la ruta Salí huyendo Te dejé en el auto Pistas Para que vayas entendiendo Que si mi camino Constaba en pisarte Es por la altura Con la que lo estoy haciendo Parezco Panamericana Solo atravieso a Chile Porque voy subiendo Y voy a seguir subiendo Porque soy un guerrero Noble Ya que estando en alta Jamás presumí ventaja Soy un guerrero consciente Porque desde el principio Acepté las bajas Soy un guerrero Que se compenetra Galante Útil Eficaz Rebelde Raro Esotérico Risueño Y observador Literalmente Un guerrero Con todas las letras Ok Búsquenla Analícenla Analícenla Esta es para vos nomás Ellos no la van a entender Esta para vos Vos sabés Que el guerrero nace El guerrero despierta Emprende el viaje El interior Muestra Busca al hermano Reúne ejércitos Corta cadena Parte en busca del demonio Se agazapa Vigila Enseña su lanza Impide el paso Al vacío Se lanza Combate Sufre Vence Se retira El interior esconde Se dedica por completo Ama Pierde la senda Disfruta del vino De su amante Es derrotado Mira el horizonte Entonces el guerrero Se sienta Retoma la senda Retoma el origen Reafirma los lazos Honra al maestro Protege y enseña Se entrega al altismo Borra su rastro Muere Y después nace de vuelta Quien es guerrero Sigue guerrero Incluso después de la guerra ¡Rampo! Mateo ¿Sabes qué siento? Se están expresando Como porque Teo cuando le hablaba a él Es decir Yo ya salí ¿De dónde estás? Es que los dos Se conocen muy bien Exacto Digamos que son las vivencias Que ha tenido Sí Y Stuart Retoma eso Dice sí Yo estoy en este momento Me deja anonadada Porque esto es hip hop Y dicen que el hip hop Es básico Esta gente es la vida Esta gente es poeta Están batallando Pero de una forma Muy instructiva Demasiado Demasiado intelectual No hay vacío No hay vacío No es un contenido vacío Y ya hay insultos Eso no me parece Obviamente Vea que dijo Stuart Que esta no es para ellos Ni nada Ellos dos se conocen mucho Teorema tuvo una época Que yo creo que En la casa de Stuart Porque eran como pareja Para la God Level Y todo así Entonces se conocen muy bien Y tienen baterías muy buenas Y la verdad Si nos vamos a la vida personal De cada uno Los dos tienen algo en común Y es que no les ha tocado fácil Pero a nivel personal Fíjate que Teorema con la familia Stuart también Es jodido Me gustó mucho este round de Stuart Sí, era mucho Un aplauso hermano Bueno Es un objeción Son creador de rap hipnótico Tópicos, utópicos Históricos, vivientes Me conocen por ser callejero Pero metafórico Y por rapear con códigos Recónditos silentes Y eso de los esquemas Es una técnica buena Pero contra Teorema Un esquema no es suficiente Y en un solo Teorema Son como 5.000 esquemas Así que dejemos los esquemas Y rapeemos de frente a frente ¡Oh! Buenísimo ¡Oh! T.K.A. Bars Acostumbraste al abismo Tanto Que lo miraste Pero cuando le hablaste Encontraste un espejismo Como el monoteísmo Aquí está el Dios que invocaste Al mismo Dios que negaste Acusándolo de cinismo Pero Ese cinismo Del que tanto hablaste Es algo que tú creaste Pa' excusar tu martirismo Ya que pensar en matar Es pensar en matarse Más que ganarte Vine a salvarte De ti mismo ¡Va! Soy la mano de Asura Que cura tu oscurantismo El inson Dable que hace Que hablen los sismos Sincronía en sincretismo Laberinto Decreta donde se tambalea Tu ilusionismo Hipnos al simbolismo El vergel del hermetismo Alquimia En cada línea Como en piñalismo Yo no vine a pegar piñas Como el budismo Yo vine a pegar piñas Como el budismo Yo sabía que le iba a sacar algo a dar sin El hombre pertenece al mundo Dijo el sufismo Yo y Teo Te da una clase de teosofismo No machican Mis versos son el universo mismo Y esto no es solo una escrita Esto es un exorcismo Eso del masoquismo Tenemos que comprenderlo No quieres herirme Quieres herirte Deja de hacerlo Los demonios son ángeles sufriendo Que quieren matar Para evitar seguir naciendo Ya que al seguir naciendo Están transformándose Pero el ciclo evolutivo Es un sonido creándose Así como tu Que piensas que estas adelantándote Y yo ya te imaginé Imaginándome Imaginándote Mis paramos son prósperos Mis párrafos son cósmicos Mis cantos son al prójimo Y mis santos son gnósticos Mis líquidos soníricos Mis sólidos platónicos Mis clérigos son psíquicos Mis psíquicos armónicos Mis teólogos místicos Mis monólogos sánscritos Mis pergaminos crísticos Mis remolinos pránicos Mis tópicos son cíclicos Mis míninos son cánicos Mis cánticos son vívidos Mis mínimos son máximos Y porque a nosotros Nos falta mucho vocabulario Pero cada una de las palabras Que dice ahí Tiene coherencia No está utilizando palabras al azar El mundo sobre los pies Los puntos sobre las híes Mi escritura tiene filo Búpilo no te confíes Días mandamientos Nacen el templo de Dios Deja que los ríos Guíen los pies De los impíos Mi entorno está en torno al frío Y camina abrazas que frían No comen hasta el hastío Pero en la mesa sonríen Tú hablas de balas en cien Y cosas que nunca ha sido Ya no llenes tu vacío Deja que se vacíes Porque aquí asesino quién Ni tus tías Ni tus tíos Deja de meterte en líos Antes que el lío Te líes Ya que tienes que saber Que los ríos También se ríen Del que niega lo que vio Y deja que lo desvíen ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Arce, te oído Mejora mucho El cuento de repito Los chastos de la Araucaria Suenan fuertes Pero mis peñes Están más duros que ayer Y yo soy como Lautaro Un estratega consciente Que se roba tus caballos Para enseñarles a leer Soy la fuerza Pacificadora del bio bio Y las manchas de sangre Del río Tucapel La piedra más dura Que hay en el Valle Lipura Y la ira de Galvarino Jurando que va a vencer El cultrún Protegiendo el alma De una cultura Y la trutruca Que suena si llega al amanecer La cordillera de Nahuelbuta Entre sus cuevas y grutas Y las escondidas rutas Que nunca pudiste ver La pincolla nadando Por debajo del caleuche La señora de campo Que le da sal al tuetue El pillón del volcán Que te mira en la soledad La machi Que convierte tu crueldad en fe El neuén de un hermano Que a lo mejor te desea El neuén Que es medicina para el veneno El tragún Que hace que separe la mente En las ideas Y el rehue Que hace bajar A los espíritus del cielo El marichihueu Que suena antes de la pelea Dándonos a entender Que mil veces venceremos La misma lafkenmapu Que el único que desea Es que rompes esa idea Del culto al horror extremo A casitas de barrio alto Nos llegan vientos de pueblo Recito duerme negrito En la tierra del papá negro Aquí te traje una rosa paloma Quiero contarte Que soy como Víctor Jara Un trabajador del arte Del arte De la poesía Y un par de cosas más Ya hay raperos que no son Ni chicha ni limonay Y yo cuento la historia del pequeño Luchín Que pensaba en su volantín Como una estrella fugaz Tengo preguntas sobre Dios Al igual que los demás El hombre es un creador Y por ancho camino vas No tengo nada en tu contra Refuto lo que dirás Solo defiendo El derecho de vivir en paz Porque yo si he pasado Por fuegos de infiernos verdaderos Entre brazas coléricas Solo aptas pa' valientes En rituales chamánicos Que te llevan al cielo Pero primero te aferran al suelo Con los dientes Con dolores que no se explican Con palabras que aún existan Y aunque existieran No serían suficientes Desde arriba de la cabeza Hasta abajo de los pies Con cada micropartícula Ardiendo como ojo hirviente Y tú Estás jugando con fuego Sabiendo que no es un juego Ya que el fuego te habla Y cuando lo hace te habla Fuerte y la fuente De los deseos Te está hablando en arameo Y en mis ojos canta Orfeo Porque vencen a la muerte La muerte es solo otra faceta De la vida Mientras tú Eres tu propio caníbal Aníbal Lécter Ya que se jaló de muerte Al parecer te venció Y tu silencio Es el silencio de los inocentes ¡Oh! Decía un montón de cosas Que me pagan Porque yo no conozco Esa religión O ese culto Que les está hablando A mí, la pena escuela De sicarios imaginarios Que alimentan el morbo Entre sorbos de mar muerto Si fuera por ser sádico Llamemos a un maniático Con cuerpos en el ático Pa' que nos dé su ejemplo Secuaz del marqués de Sade Acólito que no sabe Las mágicas bondades Que tiene el conocimiento Ya que el conocimiento Sin responsabilidades Es un golem de Jade Que jadea sin aliento Pero Estas tierras aún son fértiles La cosecha comienza Si yo traje Las efemérides de mi ser y su esencia Hay torres que aún no derribe Yo observo cual satélite Las formas que ellos emiten Entre sus emisciencias Le trabajan a la élite Quieren su recompensa Se sienten como Eminem Quieren ser eminencia Pájaros estériles Que solo escupen violencia Son tan débiles Que solo quieren demostrar su fuerza Tan débiles Que solo quieren demostrar su fuerza ¿Por qué? Tú sacas muelas Yo muelo estadísticas Tú tienes navajas Y yo barajas idílicas Tú tienes cuchillos Yo el brillo De joyas prístinas Tú tienes pistolas Yo olas de agua ignífuga Tú tienes balas de Spawn Y yo varitas de magia Tu película es como Saw La mía, el niño y la garza Yo estoy en el underground Tú encerradito en tu casa Y rappers te dicen guau Y el mundo me dice gracias Round 2 ¡Escucha! Cerró muy bien Cerró bien Cerró bien Pero Stuart mejor en este round Stuart, para vos Para mí, para mí Es que, a ver Hay unas cosas que yo no entiendo De teorema de esa religión Que está promulgando ahí No, es que no es verdad Es lo que dice Es del teclado De ese pensamiento El arameo De Ben Eso es eso Pero eso sí es budismo Hay un montón de Pues, ahí ya sí peco por Por inculto Ahí peco por ignorante Por inculto Pero pues muy teso Poder conocer Más a profundidad A qué se refiere Teorema Realmente Yo entiendo más o menos La referencia Pero profundamente Específicamente Pero es que él habla mucho Del budismo Del interior O sea, no Más que todo De hacer De la paz interior Es eso Es la paz interior Es conectarse Con uno mismo Y Es que para llegar A la paz interior Hay un montón De procesos Que es los que estaba Intentando retratar ahí Y Stuart Es un poco más crudo Con esas cosas Por eso lo que dice Teorema Es que tu película Y la media es el niño Y la garza Yo creo que Los dos tocan Bueno, juegan a lo que juegan De una manera exquisita Estuart Tiene una Una lírica Pero exquisita Porque es Full coherente Limpio Se limpio Se una se enlaza con la otra Y te dice lo que quiere decir Y sigue la cadena Y sigue Teorema Lo dice Pero con alegorías Ojalá y partes O sea, con alegorías En plan como Yo soy como la Ceniza Yo no sé qué Yo no sé qué Y así Utiliza más Más figuras Literarias Literarias Un poco más poético Más poético Notar al hueso Siendo Stuart También poético Pero es una poesía Más cruda Y la de Más enfocada A la crudeza Lo que llamamos real nosotros Porque si nos llamamos Teorema dice que Esa es una se enlaza Debe haber alguna palabra Espejica Para definir Como lo que es Los dos Sí Pero Es que yo les daría Un empate De verdad En este round Yo se la voy a Stuart Pero porque me llevo más Por el lado de la guerra Que se mantiene Toda esa última barra Que se mantiene de pie Yo también se la doy a Stuart Pero también Lo que les digo Peco por ignorante Porque lo de Teorema Me supe Pues muy profunda Muchas palabras Muchas palabras Que uno quiera Cuíte eso Qué horror Qué horror Voz de ¿Cómo va para vos? Ok voy a empezar El tercer round Igualado Último round Ok voy a empezar El tercer round Si querés poder sentarte Un segundo O sea Las espingas Están iguales Lo voy a empezar Con unas palabras Dedicadas A Quesada Ay Qué padre No Pero vos no Rodrigo Vos no Rodrigo Eso El mexicano El mexicano De batallas canábicas Sí Por acá está Justo la reacción Con pro Bueno A mí me mandaron un video De él insultándome Y yo después de preguntarme ¿Y este quién es? Este Este Escuché su insulto Donde de cierta manera Le pedí al público No güey Con Stuart No me comparés Porque su nombre Acorta al arte No lo ves Y yo pensé No Quesada Boludo Vos no lo ves Lo que me parece muy extraño Ya que son de usa Las herramientas que se usan en Mex Vos deberías saber Que Stuart No acorta al arte Lo está diciendo en inglés Y siendo mexicanos Perdón para los mexicanos Pero es una barra muy buena Es una barra de eso Igual Basta 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 Porque tampoco Le vamos a dar tanta relevancia Lo que sí quiero recordarles Es que ninguna comparación Acortará la distancia Sinceramente Lo que más me sorprendió De toda la circunstancia Es que insultaras A quienes nos comparabas Cuando la palabra que buscabas Era gracias ¿Y saben por qué? Felicidades Porque la Liga de Bazooka Dio mucha viralidad A las baterías escritas De México Y entonces Ey, le cuesta aconder Gracias a ella Felicidades Felicidades Ya so parte de este grupo selecto De MCs que fueron asesinados Por mi dialecto Si bien no estás enfrente Sé que sentís el golpe directo Igual tranquilo Que al insulto lo entiendo Sé que encaja perfecto Con esta industria ortodoxa Que quiere que esto Vaya de insectos Para insectos Si es que sí Todos somos insectos Repito Todos somos insectos Algunos mosquitos Que quieren sangre Otros moscas Porque ven en la mierda El espectáculo Algunos termita Porque ven buena madera Y en vez de apreciarla La vuelven obstáculo Y aunque Y aunque repito Que todos somos insectos A veces siento Que no ingreso al cálculo ¿Será que me autopercibo araña Ya que atrapo tu atención Desde los ángulos? ¡Oh! Por la telaraña ¿Cierto? Los ángulos Y es que Porque Uno se ve en las arañas Y es que Escuchen esto Porque esto encaja Para la escrita Para el freestyle Para todo Yo hace años Me di cuenta Que la mejor manera De posicionarte Como el mejor Era diciéndolo Y si eso no bastaba Se lograba Repitiéndolo Y es que Qué parecidos Que son la confianza Y el ego Qué efectivo Qué efectivo es el efecto Del digo Por ende quiero Por ende puedo Por ende de debo Por ende termino Haciéndolo Ignoran que el trabajo En silencio Tiene más valor Que quien lo consiguió Imponiéndolo Ni siquiera Ni siquiera quiero entrar En el ranking Lo que automáticamente Me mete en el ranking Rompiéndolos Y como yo soy más de hecho Que de meter presión Nunca me van a escuchar Decir que soy el mejor Pero siempre van a verme Siéndolo Adiós Ahora sí está en su gol Ya Ya se enchufó Esperen Esperen Stuart Te podemos decir Eso es Stuart Y es que Y es que en silencio Llegué a esta industria Dejé semillas Y me convertí En un gran padre Y ustedes saben Que lo soy Porque me dejo Vermeciéndolos Y es que Que haya gente Que piense Que lo que hacemos Solo es freestyle escrito Carga con la misma ironía Que la frase Tontos eruditos Que piense Que no hay otra manera De hacer batallas escritas Es entrar en un casi infinito ciclo Están jugando al Me quiere No me quiere Pero con un eucalipto Igual Gracias Que no me olvidé No me olvidé Que estábamos en guerra Solo le estaba dando tregua Mientras que a los caídos En tierra Aparte Creo que ya notó Que su argumento espiritual No cierra Y que son falsas Las soluciones mágicas A las que se aferra Su único superpoder Es ignorar que no sabe Mientras finge que te enseña Y aunque casi Todas las conclusiones A las que ha llegado Erra Hoy llegó a una correcta Y es la que más le aterra Hoy se dio cuenta Que una cosa es levitar Y otra es evitar Tener los pies en la tierra ¡No! ¡Qué hijo de... ¡Uuuh! ¡Ay, Teo! Y es que hoy Hoy dejamos en claro algo Y es que Teo No es hijo del sol Solo me pidió prestada La lámpara Hoy dejamos en... Hoy dejamos en claro Que Teo Es un actor de método Porque su método Es no solo ser así Para las cámaras Yo Aplaudiría a tu paz Si no notara Que es una cáscara Yo Felicitaría tu sonrisa Si no notara Que es de una máscara ¡Ay, Jorge! Y es que bajo ese velo De monje tibetano Hay un hombre sin hermanos Canelas he considerado Que cree que en los traumas Se esconde por tenerlos silenciados ¡Teo! Cruzaste la calle de noche No viste el camión O sea que la muerte Conociste a la velocidad De un taquión Padeciste cuando viste El brillo de la explosión Lo último en sentirse Fue el flash que hace el cañón En toda parte del cuento moriste Lo que no vuelve triste La conclusión Es que al fin Antes de irte Obtuviste iluminación ¡Uuuuh! Los flashers De nada Lo que está buscando Teo La iluminación ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Buenísima es Y con esto Termina el tercer round Y ustedes dirán ¡Ey, ey! Esperate un poco ¿Por qué hiciste este round de cuatro Si hiciste de cinco los otros? Ok Yo se los explico, compañero El primero Lo resistió Aunque lo llené de veneno El segundo Tambaleó Y conoció dos veces el suelo El tercero fue knockout Por eso el round duro menos ¡Round tres! ¡Ah! Muy duro Muy duro Muy, muy duro Muy duro Creo que Está muy poesía Pero El clásico El sí ¿Se han leído el sí o no? No Se los recomiendo Sí, así Antes de que siga La verdad que Esto fue un sueño enorme Muchas gracias por el cariño Posta No me lo voy a olvidar nunca más Muy bueno Stuart ¿Por qué te nos fuiste de FMS Colombia? Estaba batallando Estaba batallando consigo mismo Estaba batallando Silencio Por favor Un sueño Bueno Sin miedo Emprendo este viaje De ida, vuelta y retorno Hacia el fondo de las ideas Donde algo se refugia Como un hermano de logia Contigo hablaré de magia Y dudaré de tus elegias Si tus alhajas son sucias Los pensamientos son lujos Por eso llegan tan lejos El brujo Que te condujo Se redujo ante mi espejo Ese demonio que empujó A manchar tus artilugios Fue por tu boca que rugió Y se te olvidó el arpegio Pero eso es tan solo un plagio En la brújula de tu vigia Y el silencio de tu vicio Es mentira y autodesprecio Y si todo tiene un precio Ponle valor a tu pasión Porque tener este espacio Es mucho más que un privilegio Es muy estético, par Muy, muy, muy estético Y aquí es Hablaste de las desgracias Y hay público que te elogia El camino que te sacia Es el mismo que te disocia Mira al cielo que extacia Y emborracha te da ambrosia Ya que el amor no se reemplaza Y el odio no se negocia Intenta vencer al ocio Sé como un monje de Asia Que entre tigres de Malasia Profetiza su bendición Renueva tu sacerdocio Dentro de esta teocracia Ve la luz entre la acacia Como un faraón egipcio Ve al cielo como tu socio Y da gracias a la gracia Porque cuando te congracias Se niega a tu maleficio Y abraza este simposio Como una poción que sacia Y abre las puertas Que agracian Dentro de este campo elicio No, que poesía Es tan buena ¿Por qué? Adivino al adivino Divido lo que nos suma Sana, sana Rana, rana Para eso es esta runa Run, run Se fue pa'l norte Y tu norte Se fue a las dunas Y hoy el sol Te vino a cantar Una canción de cuna Respeta al jardín de gente A sus mentes A los niños Mis mapas traen cantatas De puentes amarillos Tus sombras de noche negra No son silencios rotundos Solo quieres ser parte De la jabladuridad del mundo Mi madre amaba Espineta Mi madre amaba Espineta Ella me mostró su arte Me habló del ave seca Y de sus hilos de diamante Muchachos ojos de papel Almendra de árbol gigante Ya no mires atrás Y la paz es tu interrogante Los lenguajes del cielo En contra tu cielo invertido La fina ropa blanca Donde se teje el olvido Traje divinos presagios Al desierto del sentido Mi luz no es tonta Revela tus enemigos Estos faroles de amor Limpian tus sucias estrellas Dime dónde está el topacio En el espacio de tus huellas Organismos que en el aire Tienen bengalas perdidas La eternidad imaginaria Es aquello que te da vida Tu papel de kamikaze Muchas gracias Tu papel de kamikaze Tiene tres llaves al medio Tus viejas mascarillas Son herencia del imperio Canta para los árboles Tómatelo en serio Hoy yo rezo por vos Y por tu voz en cautiverio Esta tarde iste para tres Y hasta quizás pa tres y medio Todas las hojas son del viento Y los hongos son del miselio Mis pescadores rabiosos Son rabiosos pero genios Y esta ciudad de la furia No es tu club de cementerio No es Jesse Punga ¿Quién era el que estaba atrás? No lo pillé ¿Cuál? ¿Cuál es tu? Es tu? Creo que teo eres tu O tu eres teo Creo luz sur Feo veo mustes tu Neo tuto Deo tuto Deo te tu Deo leo lups bun Peo el neo bumi bu Seo vapu Leo al león de tu rocrux de luz Peo soy el revolu de tus Reo si deo sum te tu Neo creo en sun y deo mus de mu Seo toi es tu Es tu teo Soy un neo Un neo tu Pero es tu Eso que en ti veo No eres tu Creo Pero el habla con Ese es el idioma Los extraterrestres No La carta es tu Estaba separando La palabra final Todo el tiempo La cortaba Y con la finalidad De esa palabra Iniciaba la otra Buenísimo Muy duro Estual es tu Misión es tu El estudio Dios de tu Dios Es saber que Dios Eres tu Y Y tú Ves tu interior Como un horror Y eso no es true Es una truculencia De una demencia Poco común Un ser que te confunde Un demonio Que conoce tu poder Y sabe tus debilidades Y tus voces Es tú No eres tú Ese que pide que oses Atentar contra la vida Como si eso fuese un goce Y eso lo oces Porque te conozco En ti Vive un guerrero con honor No un monstruo Eres otro apóstol Que solo perdió la vista Deja de pagar el costo Y negarte la autoconquista ¡Oh, hay, conozco! 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 Porque... Hablemos del espíritu Existe el bien y el mal Frágil, duro, impuro y puro Claro, oscuro No es igual Cobarde y rudo Hablante y mudo Cuerda o nudo Muro, marga Ansúa, hilo Púa, filo Estuarte, Ramiro ¿Cuál es cuál? ¡Sssss! ¡Sss! ¡S! Ramiro Porque... Es el mismo Es tú ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte! Porque tú Llamas a tu hijo Por sobre todas las cosas Y yo Bendigo a tu familia hermosa A tu esposa A tus plantas A tu comida Y tu casa Me siento responsable De decirte ¿Qué te pasa? Juegas Rocket League Te ríes Llamas al Freestake Dejaste de ser pobre Ahora eres hombre y artista Adulto Responsable de tus decisiones Psicoanalítico Verídico Y psíquico Son tus dones Busca dentro tuyo Ahí tienes un tesoro Interpreta Lo que imaginas Como una mina de oro Ve lo que te controló Y repite Yo lo controlo Y si te sientes perdido Tranquilo Que no estás solo ¡No! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Todas esas voces Que dicen Mátate, mátate Que tomes una cuerda Y luego Átate, átate A esas voces Que no son tuyas Les digo Cállense, cállense A esos demonios Que entraron Les digo Váyanse, váyanse Mi hermano Está sufriendo Así que Cálmense, cálmense Hoy traje agua bendita Así que Báñense, váñense Esas voces En la ventana Que dicen Tírate, tírate Después van a sonar Y te dirán Sálvate, sálvate ¡Fuerte! 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 Y es lo que le faltó Más escenografía Sí Pero muy bien ¡Fuerte! Yo sé que te atormentan Esas tormentas inocuas Pero eres locuas Lo cual has demostrado Con tus obras Reinterpretar la luz Es reinterpretar la sombra Y a ti te sobra talento Y el movimiento te honra Te han mentido mucho tiempo Esas voces internas Que en realidad son externas Y albergan ideas locas Dejá de interpretar Tus pensamientos como tuyos Porque el único que es tuyo Es lo que sale de tu boca Ay ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Jo, jo, jo, jo! Ayudándolo ¡Hermano! Hay cosas que hay que decirlas Y tú Eres la mejor pluma de Argentina Eso es así Literal Más que Chiliparque Más que Chiliparque Es que Yo digo que es otro tipo de pluma Depende de lo que se valore Sí, exacto Eso es otra polémica No, no, no No nos metamos en ese fango Repita, parece muy bueno Pero, pero, pero Es La siguiente batalla Estuvar vs Chiliparque Para la próxima jornada Estaría Por la mejor pluma de Argentina No sabe que es un MC Y de MC a MC Lo que decide es alimentar Puede alimentarse de ti Ay, no sé Yo propuse algo al aire A mí me gusta mucho esto Pero si esto es mucho más constructivo Esta clase de batallas Este paraíso en ti Ahora está abierto Y vamos a arrancar Eso que yace dentro tuyo Esa porción de infierno Que le miente a tus recuerdos Y que hace que no estés cuerdo Y se regocija de orgullo Sal de este hombre Espíritu maligno Indigno de la boca de un poeta Vuelve donde perteneces Porque entre esta luz No creces Y ante Dios Te desvaneces De forma completa El tiempo ya pasó Ahora mi hermano es consciente De lo que siente De lo que piensa Ya lo que vi Creíste que tenías poder Pero ya no resides Ni incides Ni decides Solo sigue tu camino Ya no hablas a través Ya no eres lo que él es Ya no creas Ya no lees Las letras del pergamino Ahora todo es lo que es Lo que ves y lo que no ves Y aunque ni tú te lo crees Nunca fuiste un asesino Sabe la calle Que no hay net invencible Hasta el demonio más grande En el fondo No es tan temible Y tú antes que estabas ciego Pero no hay nada imposible Ramiro Levántate y camina Ya eres libre El demonio ya se fue Ya puedes dormir Solo eran pruebas de fe Todo te traje hasta aquí Gracias por ser mi hermano Y por vivir guerras conmigo Estamos juntos en esto No somos el enemigo Ahí papi Ya estamos La cosa es Mateo Llora tus cantos de horror Serán amor en estribillos Tus agujeros negros Serán astros amarillos Tus complejos monstruos Rostros sencillos Y tus genios oscuros Los más puros duendecillos Tu oscuridad sanó Y se transmutó en un brillo El oro se derritió Y se fundió en un anillo Tu conciencia tabló Y se transformó en un grillo De oillo Le enseñó a la bestia a soñar Y se convirtió en un niño Round 3 Fuerte, 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 fuerte Fuerte, fuerte Ruido Y obvio abracense Parce esta versión de Teorema Muy madura parce Pero esa es Es un mensaje Stuart Hay que salir de ahí Más allá de la batalla Ya salió Con lo que hizo Con lo que hizo hoy estuvo ¡Pucha! Stuart está librando una batalla Desde que estén medicados Es porque no controla ¿No le está medicado? No, de qué viene Stuart se estaba parlando Por una época de depresión Muy jodida Cuando estaba ahorita En FMS Colombia Eso no se cura De la noche a la mañana Hay una vuelta Con Teorema Que veo una gran evolución De Replica Teorema Replica A esta Muy duro No sé si es que también El rival le motivaba Eso digo yo Es que Que inspiración tan hijuepucha Los tres rounds Total Se vino a decir Es que fue escrito Para Stuart Como quien dice Venga amigo Que es que usted es un guerrerino A ver Son dos propuestas De batalla Muy diferentes Teorema lo enfoca Más como si Como proponiendo A que el rival Le atacara Más como tipo Un repli Pero Stuart Le enfoca Más atacándolo Más Desde Desde el ataque Precisamente pues Desde la herencia Pero los dos Hablando de cosas Muy reales Y de cosas Que de verdad Sienten pues Yo ese último round Por lo último Y lo que me causó De percepción Me vía Teorema muy maduro Y esa parte De como Intentándolo Instruir en ciertas cosas O aconsejándolo Con decirle Que yo estaba Que lloraba Como esta Stuart Que era para él Claro Me da una percepción Muy loco Es en serio No pero si transmitió Si transmitió Si Algo diferente A mi Que alguien Ayudando a otra Al contrincante Haga sentir la percepción De que le está ganando Me parece muy valioso Pero no por eso Desmerito lo de Stuart Que desde el ataque Y su crueza También se vea superior Desde lo que es Total Eh No yo si le doy empate Así brilléndolo A priori Empate Entiendo los que digan Que se la lleva Stuart O Theo O los que digan Que la lleva Theo Sino que A ver Para alguien Que analice más Desde el lado De la batalla Desde el lado Del punch De lo hiriente Gana Stuart Porque Stuart Es más hiriente Muchacho Eso no lo quita nadie Pero tampoco Fue de gitano hiriente Lo que él le dijo Fue que no la tirara De monje Que era superficial Que es lo único duro Pero no El ataque La forma de atacar Duele más la de Stuart Porque es más cruda La forma de atacar De Teorema Es más espiritual Entonces eso A mal que bien El golpe hace que no vela tanto Y no que hijo de madre Uno se sorprende por el arte Pero se va a valorar arte Pero esta batalla también Esa es mi percepción Yo sé ustedes ¿A quién se la dan? Esta batalla toda 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 ¿Qué? Desde el planteamiento De Stuart Y la No, no Estuvo buena Lo que les dije Más antes Para un poquito De escenografía Sí, porque lo vuelven Muy planos Teorema tuvo unas chances De unas entradas Que si las escenó Significa bien Y fue Por ejemplo Cuando Stuart Le dijo que pasó Por el Por el costal Ese tipo de cosas Brutal Que fue madre O con Teorema Diciéndole Sante Que la Pudo haberle hecho Y quedaron amañados Con el español Es que el español Es otra Baita Ese es el español Jaloner ¿Qué? ¿A quién se la dan? Digan pues Que ya me jodé No, yo creo que Un tipo de batalla Sí No es para evaluar Yo no veo un campeón O sea, yo no veo Es que si solo vamos a evaluar El ataque Estaríamos desveritándolo De Teorema Por completo Y si solo vamos a evaluar El arte Y la estética Romántica Del arte Estaríamos desveritándolo Estúa No, los dos Porque es que Todos dos escriben muy bien Yo de una manera De escribir como teorema En medio de su voladez Parece muy coherente Exacta, muy buena Cada uno defiende su pluma Cada uno escribe a su manera Y la forma de enfocar El combate de cada uno De una forma única Realmente yo no le doy un veredicto Porque Teniendo en cuenta Los dos papeles Que se jugaron acá No es para que Si está Un ganado Un perdedor Yo estoy quedando Teatro Yo sería En primer round Si se lo voy a Teo Teo Segundo Stuart Y tercero Es que ese es el Conflikaz Eso es como lo que yo digo Yo también estoy igual Una réplica Una empate Sí, como una duda ahí Empieza Dos dos o uno No, no, no No, yo soy teorema Teorema Desde el lado artístico Pues Stuart Le hizo muy bien Pero es que Eso del teorema Ya es Es desdoblarse Es emoción Es sentimientos Tomarse una ayahuasca No, pero como le dijo Como le dijo Ateo Estaba levitando Pero Es el miedo A ponernos Es que Stuart También le dijo Conclusión Disfruten de este batallón Muy, muy, muy Interlante Lo chimba de bazooka Que propuestas diferentes Ya hemos visto Tres batallas Totalmente diferentes Y otra cosa Yo he visto Pluma mala Ah, no Eso no Obvio no No he visto Pluma mala O sea Como ver uno más flojo Que otro No, no O sea Todos muy buenos En el momento de escribir Muy talentoso Muy talentoso Una propuesta diferente Que un insulto básico Para nada Que un tal No, no Por eso digo yo Teaturata Que vean Que el hip hop No es una mala De chivetes Que no Esta gente leída Esta gente se prepara Esta gente para Es un insulto básico Y muy chimba Que un evento así Sea tan masivo A gente Porque alguna De toda esa multitud Que está ahí Le va a quedar un mensajito Alguna cosa Y fue madre Pues chimba Muy bueno Es más Brillante Es más Si le dicen Que a los chirretes Brillante Es el que ha visto Te ha contado Brillante Eso que también Lo hizo bien No Todos lo han hecho muy bien Es más Si a un chirrete Le gusta esto No es chirrete Exacto Exacto Es verdad Cuatro Que se venga Qué horror Qué horror Y